Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar Los rincos fueron cambiando tu manera de bailar Tango negro, tango negro, en ambos se fue por mal Se acabaron los candombes en el mar de Montserrat Más tarde fueron saliendo en compasas de carnaval Pero el resto se fue perdiendo, alborig se va a atasar Mantenga como si vina, respete en el compas Los toquen en sus abuelos, porocatá, porocatá, chachá Mantenga como si vina, respete en el compas Los toquen en sus abuelos, porocatá, porocatá, chachá Borbando, 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 borbando Tango negro, tango negro, la cosa se puso mal No hay más gauchos, más ojitos y más bellitas que ya me traen Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más Los bellas están de luto llanar, no va a acabar La tarde fueron saliendo, compasas de carnaval Peronito se vuelve ardiendo al morir, se va a tallar Pantiga, copos y mina, repite el compas Los toques de su sabor, porco, 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 chacha Pantiga, copos y mina, repite el compas Los toques de su sabor, porco, 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 chacha ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!